No necesito de presentaciones No necesito de cartas de amores Todo lo que me propongo lo consigo No me hace falta vender ilusiones No necesito canciones o flores Pero no respondo si estás en mi camino Si no entiendes, ten mucho cuidado Nadie quiere verte caer si juegas a mi lado Si no entiendes, ten mucho cuidado Nadie quiere verte caer si juegas a mi lado Soy como soy, como me ves Y sin darte cuenta caes a mis pies Soy veneno salvaje que recorre tu piel Y te arranca la vida Soy como soy, un dulce de miel También una piel y a veces muy cruel No tengo temor de quien vayas a ser Soy manzana prohibida Pero ten mucho cuidado Porque yo No tengo alma Soy de las que no tienen errores No me preocupen las opiniones Si tengo algo que decirte Te lo digo Así soy yo y tú y entras en mi juego No importa poco si es lo que quiero Porque al final es solo yo Soy quien confío Si no entiendes, ten mucho cuidado Nadie quiere verte caer si juegas a mi lado Soy como soy, como me ves Y sin darte cuenta caes a mis pies Soy veneno salvaje que recorre tu piel Y te arranca la vida Soy como soy, un dulce de miel También una piel y a veces muy cruel No tengo temor de quien vayas a ser Soy manzana prohibida Pero ten mucho cuidado Porque yo No tengo alma